Música Date a mi corazón Solo de amor por ti Señor No puedo imaginar Mi vida sin volverte a ver Eres mi Dios, mi pasión Mi inspiración La melodía que anhelo Tú eres mi dueño Te suelo Te anhelo Yo quiero agradarte Y vengo a decir Que te espero Con fuego en mi corazón Hoy quiero confesar Que te amo más que ayer Y no puedo detener Y no puedo detener Mi corazón Gritando Lo que es Eres mi Dios, mi pasión Mi inspiración Mi melodía que anhelo Tú eres mi Dios Mi inspiración Mi salvación Y mi canción Y mi canción Se encuentra en ti Yo quiero dar Todo mi ser Mi corazón Lo entrego a ti Y no puedo detener Eres mi Dios, mi inspiración, mi salvación y mi canción se encuentra en ti Yo quiero dar todo mi ser, mi corazón no entrego Eres mi Dios, mi inspiración, mi salvación y mi canción se encuentra en ti Yo quiero dar todo mi ser, mi corazón no entrego a ti Eres mi Dios, te suéltame, quiero agradarte y ver Pa' decirte que te espero, un fuego en mi corazón Gracias por ver el video